¿Qué es la comisión? Lo segundo, mi proyecto yo lo radiqué con tiempo, senador, y surtió los trámites que dispuso la presidencia. Yo no archivé este proyecto, todo lo contrario. Cuando el pacto histórico retira el de ustedes, el senador Cepeda, esto ayer lo contamos, lo contó el senador Miguel Uribe. En relación a esta reforma constitucional, cuya autoría es del pacto histórico, yo lamento, presidente, que primero que se haya unificado los dos proyectos que tienen casi que el mismo fin, que es reducir los salarios de los congresistas, como también reducir los recesos legislativos que tenemos nosotros, como también una serie de medidas como para actualizar nuestra ley quinta a unas condiciones reales y justas de trabajo, como tiene que ser. Yo lamento, senadora Paloma, que usted haya priorizado el proyecto suyo, el de ayer que discutimos en la plenaria, que tiene un consenso, podríamos decirlo, tiene un consenso. Sí, pero es que usted, el proyecto de reforma constitucional del centro democrático lo saca ayer, lo votamos ayer, obviamente pues con las diferencias que podamos tener en otro sentido, pero este prácticamente lo están matando por la puerta de atrás. Y creo que el pacto histórico, presidente, el pacto histórico le ha hecho propuesta al país de reformar este congreso. Y lo que estamos haciendo hoy aquí en la Comisión Primera es prácticamente decirle al país que la propuesta del pacto histórico de reformar este congreso hoy muere. Y la presentamos en debido tiempo, la presentamos con todas las formas, y hoy lo que está ocurriendo aquí es que están hundiendo una propuesta de campaña que nosotros hicimos como pacto histórico, presidente, y creo que eso no es leal en la discusión, ni es leal tampoco, presidente, en el desarrollo de las ponencias que se han presentado. Yo llamo al orden, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es reformar este congreso, claro está. A veces puede decir uno, no importa quién lo haga, lo importante es que se haga. Pero lo que no nos gusta desde el pacto histórico es que en este caso, siendo un proyecto de fondo del pacto histórico para reformar el congreso, no hayamos podido tener la posibilidad, presidente, de ser también ponentes. Sí, estoy hablando de este proyecto. El que acaba de decir el presidente... Hombre, 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 paloma. Sí, senador, senador, de verdad creo que está cometiendo un error. No, sí, senador, permítame, porque yo tengo responsabilidad como mesa directiva, miren. Lo primero es que lo aplazamos para garantizar el trámite. El pacto histórico había erradicado el proyecto de ley y lo retiró, senador. Ustedes habían retirado el proyecto de ley y volvieron a presentar un nuevo proyecto de ley. Estoy buscando fechas precisas en secretaría. Pero, senador, venga, miren. Senador, pero senador, no es culpa nuestra. ¿Ustedes presentaron un proyecto de ley como bancada? Lo retiraron, senador, senador, miren. La secretaría me está aquí confirmando. Solo falta decir la fecha precisa. Presentaron un proyecto de ley, lo retiraron y luego volvieron a presentar otro proyecto de ley. Cuando los términos eran apretados, algunos miembros de su bancada nos pidieron que se acumulara con el proyecto de ley de la senadora Paloma Valencia. Fue a solicitud de miembros de bancada del pacto histórico. Y en esa ocasión se hizo un gran acuerdo en el que la senadora depuso la vanidad de salir a decir que era su proyecto de ley. Recuerdo su intervención, aquí lo hizo. Y debe estar en audio, grabado. Donde la senadora dijo, no me interesa el liderazgo de que ya que era mi proyecto, que yo inicié antes. Es un proyecto en acuerdo con todos, con Gustavo Bolívar, con Gustavo Bolívar, con otros miembros Cepeda. Y por eso fue el proyecto de la senadora Valencia que en tiempo, pero ya siendo de todos, logró el tránsito a la plenaria del Senado de la República. Entonces, yo también quiero que la senadora explique un poco para que no quede en el ambiente que de alguna manera no hemos querido hacer las reformas de las cuales todos estamos de acuerdo. Mire, señor presidente, es que aquí tienen el vicio de tergiversar para que la gente se confunda y sobre todo el propósito, siempre maleo lo que yo no se lo entiendo, senadora Alexander, de querer que uno quede mal. En esta comisión, primero, digámoslo claramente, hay una costumbre que es muy sana, y es que los dueños de los proyectos y los partidos son los que ponen los ponentes. Ese es el primer tema. Lo segundo, mi proyecto yo lo radiqué con tiempo, senador, y surtió los trámites que dispuso la presidencia. Yo no archivé este proyecto, todo lo contrario. Cuando el pacto histórico retira el de ustedes, el senador Cepeda, esto ayer lo contamos, lo contó el senador Miguel Uribe. Mire, esto tiene un origen muy sencillo, y permítame, presidente, estos cinco minutos, porque yo sí creo que el país tiene que conocer qué es lo que ha venido pasando. Cada partido presentó su proyecto de reducción de salarios, de reducción de ampliación del periodo legislativo, y aquí lo que había era un zancocho de proyectos. Unos decidieron que si uno no firmaba a unos, entonces más o menos no quería el proyecto. Yo siempre defendí, yo tengo el mío y defiendo el mío. Y cada quien tomó las decisiones que quiso. ¿Qué pasó después? Empezó el linchamiento mediático que le hicieron a Catering Rubinado, que dijo que no se podían poner un tope a los salarios en el mismo periodo porque iba a terminar siendo declarado inconstitucional. Un concepto que compartimos muchos. Ese bullying se volvió tan grande y tan complicado, entonces el senador Cepeda me dijo, senadora, estuve viendo su proyecto. Me parece que su proyecto recoge los elementos que solucionan el problema para todo el mundo. ¿Cuáles eran esos elementos? El impuesto para que tuviéramos la baja de salario inmediata en este periodo y el tope a partir del 26 para los siguientes periodos en adelante. Me dijo, nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué no nos reunimos y conversamos el tema a ver si podemos ampliar las opciones? Entonces, ¿qué pasó? También empezó a avanzar el proyecto del senador David Luna sobre la ampliación de receso legislativo. Iniciativa que en la legislatura pasada fue del Centro Democrático, de Gabriel Santos. Entonces, finalmente se decidió que el proyecto en el que convergíamos todas las fuerzas políticas, el acuerdo que se hacía con todas las fuerzas políticas era, uno, acoger la propuesta del Centro Democrático sobre la reducción de salarios. Dos, la propuesta del Centro Democrático, que ahora está en cambio radical, de la ampliación del periodo legislativo. Y tres, unas medidas sobre pérdida de investidura. Senador Alexander, pero escúcheme porque esto es para que usted sepa. Unas medidas sobre pérdida de investidura que quería incorporar el pacto histórico. Hicimos el proyecto, le cuento. Son transcritos los artículos del proyecto del Centro Democrático. Ayudé a escribir, lo escribí yo, 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 no es que me lo hizo mi asesor, yo. No, el artículo sobre pérdida de investidura, se lo pasé a los congresistas, le hicieron modificaciones con los asesores y lo radicamos. Llamé al senador Cepeda y le dije, senador Cepeda, ¿por qué no me ayuda a que ese proyecto avance? Se va a hundir. Él me dijo, ¿qué toca hacer, senadora? Y yo le dije, pues apurarlo en comisión primera. Llamamos al presidente, no me deja mentir. Y me dijo, me acaba de llegar de secretaría en el día de hoy. Hoy mismo te lo entrego. La secretaria me lo entregó. Al día siguiente, me lo entregaron en la tarde de ese día. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba radicada la ponencia. Entonces, no me venga aquí a decir, primero, que es su proyecto. Y segundo, que es que yo lo estoy saboteando. Porque es que el proyecto está hecho con mi redacción. Es decir, ¿cómo me va a decir? Que es suyo. Pero además, radiqué la ponencia inmediatamente, se pudo. Y lo agendaron hoy, porque es que la agenda del gobierno ha tenido ocupada la comisión primera. No me venga a decir que es culpa mía. Yo no estoy en la mesa directiva, querido senador. Entonces, yo sí quiero dejar esto claro. Porque yo sí le digo una cosa. Yo me eché el discurso aquí, diciendo que ese proyecto era el de todos. Porque esos eran los acuerdos a los que habíamos llegado. Me eché el discurso ayer, diciendo que era el proyecto de todos y no del Centro Democrático. Y ustedes me incumplieron el acuerdo. Entonces, no me diga a mí que soy yo la que está dañando los proyectos. Cuando aquí ha habido conversaciones a las cuales ustedes faltaron en lealtad. Faltaron en verdad. Y solamente lo hacen por mezquidad en la política. ¿Sabe qué es lo que me pasa a mí? La senadora María Fernanda siempre me dice, Paloma, es que yo no sé para qué terminas haciendo acuerdos con ellos. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que los colombianos siempre tienen a Colombia por encima. Pero me sorprende la mezquindad. Me sorprende. Senadora Paloma. Presidente, no. Porque es que ella dice que es que entonces si yo me expreso. No, senadora. Yo nunca hablé de ese proyecto como del Centro Democrático. Yo la invito a que usted revise mis audios de ayer y de cuando acabamos el proyecto acá. Y yo había hecho un acuerdo con el pacto histórico que incumplieron ustedes ayer. Por supuesto que yo me molesto. Porque para eso pues entonces yo había sacado mi proyecto como mío para que me incumplieran. Porque para eso son los acuerdos, para respetarlos. Gracias, senadora. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria, por favor. ¡Suscríbete al canal!